Erika, ¿qué te gusta hacer? Me gusta hacer muchas cosas en un día, sentir al final de la jornada que fue productivo. Entonces, me gusta desarrollar mi trabajo, hacerlo lo mejor posible. Me encanta ser mamá y disfrutar de los nuevos pasos que va dando mi hijo. Me encanta ser mujer, me encanta también trabajar ese poquito de la autoestima y poder sentirme y ver bien. También me gusta cocinar en mi casa y que cuando nos sentamos a la mesa digan ¡Qué rico! ¡Un aplauso! Aunque muchas veces no me sale tan bien. Y me gusta, si tengo un tiempito a la noche, poder agarrar un libro y leer, aunque sea un par de páginas. Pero eso es bastante difícil de conseguir. Y de las cosas que te llenan, te hacen feliz, ¿cuál dirías que elegirías? ¿Qué es lo que te hace feliz? Esa es una pregunta muy difícil, porque siento que hay muchas cosas en el día que me llenan. Son pequeños momentos de felicidad. Pero hoy, en este momento de mi vida, puedo decir que son los instantes que tiene de lucidez un nene de dos años para decirme cosas bonitas y enternecerme. Creo que hoy es ese amor de mi hijo. Erika, ¿cuánto tiempo libre tenés y cuándo lo tenés? ¿En qué lo invertís? No tengo tiempo libre, no tengo tiempo libre, pero me lo hago. Me lo hago porque cuando uno quiere hacer muchas cosas, en general suele agarrar más de lo que se puede manejar. Nos pasa. Pero me lo hago, me hago esos pequeños espacios para hacer cosas que en el día considero que son más importantes que las otras. Hago un ranking y ahí me genero esos tiempos libres para jugar, para jugar con mi nene, para ir al gimnasio, para leer esas páginas de un libro, de una revista. Son pequeños tiempos que me hago en el medio de las tantas otras cosas diarias. Y Erika, según tu aprendizaje emocional, ¿qué recomendarías a alguien que querés, que haga qué? A alguien que quiero le diría que trate de estar contento o contenta con las cosas que logró hasta hoy. Muchas veces me parece que nos ponemos metas demasiado lejanas, demasiado perfectas y dejamos de apreciar las cosas buenas que tenemos en lo familiar, en lo material. Y entonces yo le diría hoy, hoy está contento a gente que quiere y que estoy pensando en este momento que sufre por cuestiones que está bien, son para sufrir. Pero también muchas veces tenemos cosas para disfrutar. Ya tenés esto, aquello, lo otro que hace muchos años habías programado tener y lo conseguiste. Entonces esas cosas son para disfrutar hoy y tener la sonrisa hoy, para vivir contento hoy. Y además la alegría es contagiosa y es buena, es bueno, ¿no? Intercambiarla. Gracias Erika. Gracias Daniel.